Saludos amigos sean bienvenidos a una nueva edición para el canal en esta ocasión les traigo un top 3 de las mejores tiendas para comprar tu PC Gamer en Colombia chicos Así que espero disfruten este video y quédense hasta el final Y bueno amigos antes de empezar quiero decirles que todas estas tiendas que voy a tratar en este video son excelentes opciones Ninguna es mala opción la verdad aunque igualmente se las organizaré de peor a mejor basándose en mi experiencia obviamente Ya que he comprado bastante en todas estas tiendas chicos así que sin más empecemos ahora si con este top 3 Bueno chicos en el top número 3 les traigo una excelente tienda ubicada en la capital de Colombia o sea Bogotá Estoy hablando de la ya conocida Speedlogic si señores una tienda que la conozco hace ya varios años y he comprado muchísimo aquí Yo la verdad la recomiendo por su amplia variedad de opciones pero algo que la ubica en el último puesto son sus precios elevados En tarjetas de video en hardware como tal entonces chicos algunos componentes si siempre manejan un precio un poco elevado Ya que esto bueno chicos a veces se pueden conseguir a mejor precio en otras partes así que bueno yo que la conozco Les recomiendo ir directamente a la lista de precios buscando en Google ahí buscan Speedlogic lista de precios Ahí podrán ver la cantidad de artículos y escribir a su whatsapp para recibir asesoría o concretar directamente alguna compra Pero bueno chicos ahora vamos ya con el top número 2 Continuando con el número 2 tenemos a la tienda Clones y Periféricos ubicada igualmente en Bogotá chicos Y bueno que les puedo decir de esta tienda la verdad mejoró bastante ya que muchos de sus productos tienen un buen precio Y aparte en su página web siempre colocan varios productos en oferta Y esto la verdad chicos manejan precios muy competentes Y bueno ya que el tiempo que llevo comprando aquí nunca la verdad he tenido ningún problema con ningún componente Igualmente el chasis que tengo actualmente en mi PC Gamer lo compre aquí directamente en la página estando en oferta Y la verdad que me ha encantado chicos Por lo tanto yo la coloco en el segundo puesto por sus buenos precios y también una amplia variedad de productos Aunque no tanto como Speedlogic pero lo que la ubica aquí son sus buenos precios y buena atención al cliente Y bien chicos antes de continuar con el primer puesto no se olviden de suscribirse a este canal familia No se vayan sin darle cariño a ese botón por favor denle ahí suscribirse y activar la campanita Además no cuesta nada y es que la mayoría de personas que visitan mis videos son usuarios que no se encuentran suscritos a mi canal Así que los invito amablemente a ser parte de esta familia y compartir así mucho contenido con ustedes Así que bueno chicos continuemos con el primer puesto Y bien amigos ahora si vamos con lo que todos estaban esperando y es el puesto número uno de este top Y bueno chicos en el primer puesto queda obviamente Amazon Si señores así como lo escuchan Amazon la tienda en línea con una masiva variedad de productos Y sobre todo hardware que es lo que a nosotros nos interesa chicos Pero bueno chicos que les puedo decir de Amazon la verdad Aparte de que para mi es la mejor opción Primeramente maneja para mi los mejores precios en la mayoría de los casos Si deseas armar una PC gamer completa en Amazon no dudes en que será una buena opción Aunque bueno los contras siempre estarán ahí y estos son varios Como la demora de algunos productos de algunos envíos en llegar Aunque muy poco demora más de 8 días en llegar a Colombia La verdad es que a veces si se van de largo en el tiempo de envío Y pues bueno otra cosa que sería ahí un problemita Será que hay que buscar un buen vendedor para comprarle Ya que no todos manejan buenas reseñas o calificaciones Yo recomiendo la verdad siempre buscar aquellos vendedores que tengan muy buenas calificaciones Y reseñas positivas en su mayoría Para no arriesgarnos tanto Y bueno en mi caso no tuve problemas con ningún producto de los que he comprado aquí en Amazon Y eso que compre casi toda mi PC gamer y accesorios aquí en Amazon chicos También otro problema sería el tiempo de garantía Que a veces bueno no es tan amplio Y que en algunas devoluciones a veces nos toca pagar el envío de devolución chicos Así como lo escuchan Pero en mi caso hablándoles desde mi experiencia Nunca he tenido ningún problema con esta plataforma Ni con ninguno de los productos que he comprado Además comprar es muy fácil Si no sabes como aquí arriba te dejo un video que subí hace muy poco Donde te enseño la guía completa para aprender a comprar en Amazon Desde cero chicos Así que bueno chicos ahí lo tienen el top número uno Pero bueno chicos eso fue todo de este video Yo quiero saber que otras tiendas me recomiendan Aquí ustedes en los comentarios pueden estar dejando ya mismo Las mejores tiendas que ustedes conozcan chicos Y para que todo el mundo las vea Y pues bueno déjenla aquí en los comentarios Recuerden chicos que si este video te sirvió o les gustó No se vayan sin dejar su buen like Eso de verdad se agradece muchísimo Así que bien mi nombre es Carlos Vega chicos Y nos vemos en la próxima edición señores Chao, chao Chao, chao Chao Chao